¿Estás loco vos? Por poco no te vuelo la cabeza. Quiero destruir a la Brigada Cola. Tranquilo, dragón, tranquilo. Ya vas a tener tu revancha. Mirá, te hemos importado un regalito para la Brigada Cola. ¿Satisfecho, dragón? No, quiero mi venganza. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Qué pesadilla! Adelante, me quedé dormido. Permiso, señor. Sí. Lo buscan en la guardia. Sí, el jefe, me imagino. No, es un pibe. Dice que se llama Nico. ¿Nico? ¿Nico está acá? ¿Cómo no me avisó antes que me dejó acá? ¿Qué está buscando? Pero si yo se lo dije. Estaba durmiendo. ¿Pero qué durmiendo? Hacelo pasar, por favor, que no se entere nadie rápido. Pero, señor, el reglamento del cabo de guardia prohíbe. Prohíbe que te zafé de mil cosas a fames de una mía. Anda, por favor, hacerme ese favor. No, no se entere nadie. No, está bien. Tienes razón. Anda, anda. Vamos, vamos, vamos. Nico, vamos. Nico, mi hijo. Te lo prometí, hermano. No te lo voy a abandonar. Por esta, te lo juro, te lo voy a cuidar siempre al pibe. Vas a ver. ¿Guille? Nico, vení acá, vení en el día, chiquillo. ¡Chavo, cuarto! Uy, se apudió todo. Lo vi en el jefe. ¡Atención! ¡Atención, señor! ¡Oficial de guardia! ¡Sin ninguna novedad, señor! ¡No! Aguante, que ya está. ¡Siempre va! La brigada entra en acción una vez más. ¡Siempre va! Alerta, siempre va. ¡Sin parar! Es la banda más salvada del lugar. Por arriba, por abajo, paro y palo vamos a llegar. Por delante, por detrás, la brigada siempre lista está. ¡Ataque el pelotón! ¡Ataque el pelotón! ¡Y no hay mina que le rompa la misión! ¡Se viene el escuadrón! ¡El escuadrón! Con la garra y la polenta del mejor. ¡Por arriba, por abajo, pongan huevo, vamos a ganar! ¡Por delante, por detrás, la brigada siempre lista está! Tomá, colócalo el transmissor. A este ya lo voy a reventar yo Héctor, voy a comer al lugar de siempre Voy para allá Tranquilo, dragón Tranquilo Ya vas a tener tu revancha Ahora hay que golpearle donde más le duele Se muera aquí Prepara el mejor hombre El plan debe continuar Bueno, Nico ¿Y ahora qué pensás hacer? Porque acá en la brigada no te podés quedar Pero dale, Guille Yo quiero ser con mi papá Ahora yo tendré que ser muy macho, pero muy macho ¿Escuchaste? No, pero en serio, por más que yo quisiera No te van a dejar entrar acá en la brigada Yo los conozco Guille, yo quiero estar con vos Aparte, mi papá dijo que vos nunca me ibas a abandonar No, no, está bien Y no te voy a abandonar Yo le prometí a... A tu papá A tu papá que voy a hacer de vos un hombre como era él ¿Vos sabés qué pasa? Son muy chicos para entrar acá No, 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 no Nico Está bien Pero Muzarella Yo te voy a hacer entrar acá Pero escuchame bien Que de esto no se entere nadie ¿Estamos? Bueno Ahora présteme mucha atención, aspirante ¿Qué? ¿Cómo me llamaste? ¿Aspirante? Ya empezó a darle una misión No sé qué, se la va a llevar de arriba usted ¿O se cree que eso es fácil? Que acá lo puede entrar cualquiera Ojo a lo que le voy a decir, ¿eh? Usted va a tener acá algo a tronco ¿En serio? Pero ojo Responde con su vida Sí, 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 señor ¿Me escuchó? Sí, señor Ahora llévele estos huecitos Que deben tener un poco de hambre Está ahí afuera Vaya ya mismo ¡Carrera, marcha, le digo! ¡Sí, señor! Demesa cumplida, hermano ¡Tronco! ¿Sabías que estás a mi cargo? Mirá lo que te traje Mirá Comé, que está riquísimo Mirá ¿Te gusta? Mirá, otro caso No Mozo La cuentita, por favor Guille No sabés lo que pasó ¿Qué pasó? Me robaron a tronco Gladiola ¿Qué es esto? Esto es un transmisor de radio Que debe operar con una frecuencia clandestina ¿Una frecuencia clandestina? ¿Entonces alguien nos está espiando? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hablen, desgraciados Nos han descubierto El plan funciona Van a venir solitos a la trampera El dragón podrá tener a su revancha Patrón, ¿qué hago con esto? ¡Jua! Un transmisor en mi jeep Señor ¿Y quién lo descubrió? Gladiola, señor Pero es raro esto Capaz que es algo clandestino Que quieren escuchar las conversaciones A mí no me gusta, señor El ojo, ¿eh? Ojo Sí, sí, sí Muy bien Notable, Gladiola, ¿eh? ¿Qué característica tiene esto? Es un BHJ de extensión modulada Con fuente de potencia Para un radio de hasta 40 kilómetros Yo sé, ¿no? 40 kilómetros Capaz que uno tiene una alegría Y del otro lado Ja, ja Se están haciendo el coca Mira, esa cosa Muy atenta, Gladiola Si no, sigue acá Cuidate, vaya nomás Yo no sé, señor Hay que tener mucho cuidado Es una cosa muy delicada Parte para el oficial Franca Chela Sí, un segundito, por favor Es urgente, señor Sí, sí, bueno, caramba No notas la diferencia Señor, yo le aconsejaría Que usted dé el orden Ya, obligatoriamente De alerta Del sistema de comunicaciones, señor Por favor Porque puede estar escuchando Lo que usted habla en el jeep Ahí está ganando Ja, 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 está hablando ¿Pero quién? Bueno Ay, no me quisiera meter En su vida privada, señor Pero capaz que tiene Alguna frutita Como hace usted O su señora ¡Atención! Ay, ay, ay Cuidado con lo que dice oficial Sí, señor Perdón, señor Pero Nico No está en la camioneta ¿Pero cómo que no está? No está, señor ¡Pero Dios mío! Primero tronco, ahora Nico Uy, ¿dónde está ahora? Fíjese abajo de la cama, por favor Nada, señor Pero yo lo conozco A este chico Va a ser una macana Fíjese si la camioneta tiene nasta Y salgamos a buscarlo ya mismo ¡Pero Nico, Nico! ¡Dios mío! Ah, mirá donde ¿Qué hace? Venga acá Venga acá ¿Pero qué hace? Como una rata ahí adentro Escondida ¿Pero qué es lo que es? Venga acá No, no, pero no No se puede ser Es que es una niñera Que te... ¿Qué está llorando usted? ¿Pero cómo? ¿Su viejo nunca le dijo Que un brigadista No debe llorar? ¿Se lo dijo o no se lo dijo eso? Sí, pero se llevaron a tronco Bueno, ya lo... Lo vamos a recuperar Usted no se tiene que hacer problema ahora No se puede angustiar de esa manera Porque así no me puede explicar usted Cómo se lo robaron a tronco Para que yo lo pueda recuperar ¿Me entiende lo que le digo? Sí, señor Pero en serio se lo digo, Nico Un brigadista nunca debe llorar ¿Quedó claro eso? Sí, señor Bueno Señor Sí Ahí tiene la foto de mi papá ¿Sí? Estamos abrazaditos como estoy con vos ahora Eso fue unos días antes que Yo estaba en la línea de fuego Y cuando me iban a tirar sin asco a mí Él Se puso adelante para cubrirme Porque tu papá era un amigo de fiel Es fiel Señor Un brigadista nunca llora No Pasa que me... Nunca se acabó Nunca más Nunca más Temo que se hayan enterado que son mis hijas Así que voy a tratar de ser menos riguroso con ustedes Para despistar a todo el mundo ¿De acuerdo? De acuerdo Brigadista ¿A qué hora termina su guardia usted? A las doce de la noche, señor Bueno ¿Qué le parece si después la invita a bailar a nuestra empleada? Porque el baile es un buen ejercicio, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Está enfermo? No Tiene un día muy bueno Aquí Aquí lo vamos a esperar Cuando la brigada quiera acoparnos lo destruiremos para siempre Escondan al perro y pongan un guardia Sí, él habla ¿Cómo dice? Un minuto, por favor, que no lo escucho Ven Por favor, localice, me está llamando allá mismo No es fácil Localice ¡Vada como pela, por Dios! Perdón, lo que pasa es que tenía el televisor encendido y no lo escuchaba bien ¿Cómo decía usted, señor? Le decía ¿Qué pensaron de nuevo? No, se ve que se han aliado a un grupo de japoneses, señor No sé, tengo entendido que es una banda muy peligrosa ¿Cómo fue posible que se llevaran a tronco? Fue culpa mía, señor Yo lo llevé a comprar alimentos a una veterinaria y bueno, se ve que se puso a seguir a una perrita Bueno, el perro también tiene derecho a una distracción, caramba Sí, sí, el perro tiene derecho a una distracción, pero el que está a cargo del perro no Porque para mí el responsable directo ante mí es el oficial que estaba a cargo del perro ¿Quién es el oficial a cargo? Yo, señor ¡Ja, ja! ¡Destituido! El oficial a cargo ahora es el señor Fifone ¿Alguien tiene algo que decir? Yo, señor Yo tuve la culpa Sí, yo entiendo, Frank Achela, que el padre de este chico fue uno de mis mejores hombres Yo respeto su recuerdo Pero esto va contra los reglamentos Nosotros no podemos tener a un chico que es apenas un mocoso Como aspirante en la brigada Pero señor, no es cualquier chico, es un chico que tiene agallas, señor Un chico que va al frente, que no vacilón Decir yo tuve la culpa de que roban la tronco, señor Eso hay que valorarlo, esa actitud para incorporarlo, señor Discúlpeme Bueno, está bien, yo lo felicito Lo felicito por su sentido del compañerismo Pero con respecto al chico soy inflexible Mi respuesta es no Muchas gracias, señor, muchas gracias Frank Achela A usted, por casualidad, no se le habrá ocurrido incorporarlo por su cuenta, ¿no? Ay, señor ¿Qué está diciendo? Nunca lo haría sin su autorización, señor, por Dios ¿Seguro? Por favor, señor Bueno, está bien Sigamos con lo que nos ocupa Si nuestros rivales se han aliado con un grupo de luchadores japoneses A partir de este momento toda la brigada Incluso quien habla deberá ser instruida en los secretos de la lucha oriental ¿Usted sabe algo de karate? Qué feo, señor, lo que dijo Cada dos años, cinturón negro, señor Quinto dan Una cosa impresionante Si quiere le hago una demostración, ojo No me gustaría hablar, pero se la hago No sé si le ha quedado claro, señor Suficiente Podemos empezar, señor Empezar Bien Estas son las famosas espadas japonesas Tigre, por favor El tonfa Eric Los munchakos Gladiola Todas partes del arsenal japonés Las famosas cervatanas Fifones, por favor Bien, si me acompaña, doctora, conmigo le voy a mostrar las camas Armas japonesas que se usan para desgollar Lo destapé ¿Quién fue el desgraciado? ¿Usted, Sifone? Se me escapó Señor, podemos empezar la exhibición de luchas japonesas Comenzar la exhibición Gracias, señor Brigadistas, sentarse ¿Por qué no se sienta, doctora? Pregúntele a Sifone ¿Por qué no se sienta, doctora? Ahora una demostración de estrellas japonesas Maestro, por favor Y por último La bomba de humo japonesa Ideal para desaparecer en caso de peligro Maestro, por favor Uy, desapareció el ponca Así con la base Señor, le habla el encargado de las comunicaciones Aquí de Brigada Cola Estamos probando el nuevo tablero de la camioneta ¿Cómo le llego? Me llega clarito, clarito Dígale a su jefe que estoy preparado para recibirlo ¿Cómo quién soy? Soy el nuevo dueño del tronco ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Señor, señor? Me comuniqué directamente con el enemigo Bien, ¿qué se sabe de tronco? Lo tienen ellos, pero no sabemos cómo está Dígale al jefe que vamos a atacar enseguida y por sorpresa Vaya Bien Adelante Parte para el oficial Frank Achela Sí Lista de armamento y municiones Perfecto Oficial, si llegaran a lanzar gases Yo podría entrar y rescatar a tronco con esta máscara antigás ¿Qué le parece? Correcto, doctora Entonces la dejo aquí Perfecto, doctora Vaya Señor Permítame Solicito permiso para poder atacar antes, ¿puede ser? Concedido Señor, mire Quisiera dirigir personalmente este operativo Porque si llegamos a salir bien de este combate Se lo quiero ofrendar al padre de Nico Es como honrar su memoria, señor Está bien Pero no irá solo ¿Cómo? Gracias Permiso, señor Sí Erick y yo estuvimos hablando con Nico Por lo de tronco Está muy mal Ya lo sé Pero vamos a desbaratar esa banda Lo prometo Por esta Voy a rescatar a tronco Sea como sea Señor Nosotros queremos estar a su lado Así de Agustín al frente Gracias Aguante, brigada Los vamos a hacer pelota Dragón Estén todos listos y preparados para cualquier sorpresa Quédese tranquilo, patrón Los voy a reventar a todos Así me gusta Miren bien dónde va a hacer la acción El lugar es ahí Este verde Usted va con Tigre y me encuentra al dragón Fifone Se queda acá con la camioneta por si lo tiene que cubrir ¿Correcto? Si tardamos un poco rompe el portón con un kamikaze Perdí Radiola Ocúpese de pototito Por si hay alguna emergencia ¿Correcto? Erick, usted viene conmigo ¿Yo qué hago, señor? Usted Vaya con la máscara y me rescate a tronco ¿La máscara me la pongo ahora o adentro? No se la pone nunca La máscara es para tronco ¿Alguna pregunta para hacer? No, señor Bien, brigada Aguante, brigada ¡Al ataque! ¡Ahora! ¡Ahora, apetita! ¡Gracias! 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 Tronco de mi vida vení acá, mi cielo vení con tu papá vení, mi amor venga acá que se lo va a llevar el padre venga acá pasa, señor Itaca salga a la calle y apláste a ese gusano ¿se me ha derreto el dragón? Mejor si el dragón tenderá su revancha Usted, venga conmigo. ¡Nico! ¡Nico! ¡Le dieron las tigres! ¡Ayúdenlo! ¡Vamos! ¡Acheverry! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Está Nico ahí adentro! ¡¿Cómo es Nico ahí adentro?! ¡Para rescatar a Tronco! ¡¿Pero cómo?! ¡Sí! ¡Voy a buscar! ¡Exacto acá! ¡Nico es asunto mío! ¡Agarren a Tronco! ¡El Nico me ocupo yo! ¡Vení conmigo! ¡Y usted, Chiberry, conmigo! ¡Los demás, me parecen para destruir todo! ¡Vamos! ¡Los demás! ¡Los demás! ¡Holando más! ¡Ahí está Nico! ¡No! Mete al pibe adentro que en tres minutos vuela todo. ¡Soltá al pibe porque te deshago! ¡Arriga, la jefe! ¡Soltalo! Si no querés vení a buscarlo. ¡No, y para adentro hay una mitad! ¡El pibe, el nene! ¡Déjame! ¡Déjame la mierda! ¡No! 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 Coltado, te reviento el combate. Próxima soboleta. ¡Juntalo! ¡Dosa el posito explosivo! Toma. Esto es para mí. ¡Amos! Poetito, explosivo dijeron. Te toca a vos. ¡Amos! ¡Amos! Vaya para adentro. ¿El Tigre cómo está? Fuera de peligro, señor. ¿Pototito? Está en la camioneta, señor. ¡Vamos ya! Misión cumplida, brigada. ¡Otra vez más! ¡Vamos! Señores, una vez más ha quedado demostrado que la brigada cola nunca llega tarde. Los he reunido para premiarlos por el éxito mío. Y premiarlos con un día de descanso. Se agradece, señor, ese día, pero renunciaríamos al mismo a cambio de que si usted accede a incorporar como brigadista a Nico, señor. No es solamente el deseo personal, sino de todos los brigadistas. ¿No es así? ¡Sí, señor! Oficial Francachela, usted me está pidiendo algo que es muy duro para mí. Usted sabe que el reglamento no lo permite y además es un chico. Sí, señor, pero no es un chico cualquiera. Ha demostrado a gallas permanentemente, señor. Tiene una actitud de valentía todo el tiempo, señor. Y además le trae a usted como un trofeo de guerra. Un obsequio, señor. El arma del capo mafia se la va a regalar a usted, señor. Y además, se lo digo yo, es uno de los nuestros, señor. ¿Qué pasa, doctora? ¡Niño! 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 ¡Apita! ¡Brigadista, Nico! ¡Presente su arma! ¡Bahá! ¡Niño! ¡Bahá! 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 CC por Antarctica Films Argentina